Amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la importancia y las características que debe tener un líder hoy en día dentro de una organización. Para hablar de esto vamos a conversar con una auténtica personalidad. Se trata de Jorge Rosas. Él fue el director global de Disney y ESPN y también el director de recursos humanos de Cinépolis Latinoamérica. Una persona que sabe en realidad de estos temas, tiene un amplio expertise en estos asuntos y conversaremos con él en esta presentación especial de Smart Speakers y RR Noticias. Mi estimado Jorge, gracias por estar con nosotros y bueno preguntarte ¿cómo podemos lograr el máximo potencial de nuestro equipo? Yo creo que hay dos palabras que definen la mejor estrategia para que la gente explote en su potencial y es cuidarlos y retarlos. Por un lado tienes que darles la seguridad psicológica de que si se equivocan no van a ser señalados ni van a ser materia de críticas o de burla. Que puedan sentir esa libertad de innovar y de poder proponer ideas. Es lo que en Disney le llamamos speak up culture o una cultura en donde la gente se sienta cuidada para poder hablar. Eso es cuidar. Y retar es donde los desafías, donde les impones retos para que alcancen su máximo potencial. Es dejar de consentir al extremo o de sobreproteger a la persona porque eso es justamente en donde ellos encuentran esa capacidad de poder dar el extra. Decía un gran amigo, es como con los hijos, poquita hambre y poquito frío. Hay que ponerles un reto pero hay que cuidarlos y darles la seguridad psicológica de que no importa lo que pase, ellos van a estar bien. Jorge, ¿podemos hablar de la felicidad en una crisis? Sin duda alguna. Mucha gente cree que en las crisis es imposible hablar de felicidad, pero lo cierto es que en las crisis hay situaciones que son propicias para que la gente esté incluso más feliz que en las situaciones normales. De hecho hay un estudio publicado por Harvard Business Publishing que habla de que hay tres elementos para generar bienestar subjetivo o felicidad. Ellos son las circunstancias, el tema genético y los hábitos. ¿En qué porcentaje creen, amigos, que está determinado el bienestar subjetivo o la felicidad? Las circunstancias son solamente el 10%. El 40% está dado por un tema genético. Hay predisposición genética a estar más o menos feliz, pero realmente son los hábitos los que pesan más. El 50% es las cosas que tú haces que te mantienen o no feliz en unas circunstancias que pueden ser muy adversas. Piensa en unos niños que nacieron en una guerra civil, en un entorno de máxima pobreza, con una pelota de trapo, jugando al balón. De verdad, pueden estar muy contentos o muy felices. Es hasta que se dan cuenta después que desean algo mucho más allá de lo que tienen, donde empieza este gap de la felicidad o la infelicidad. Pero sin duda alguna los hábitos, las decisiones que tomas todos los días, determinan en gran medida tu estado de bienestar subjetivo o tu felicidad. En alguna ocasión te escuché decir que la felicidad es algo así como una mariposa. ¿Por qué? Pues porque es exactamente lo que ocurre con una mariposa. Cuando tú persigues esta felicidad y le atribuyes esta felicidad a algo, a una persona, a un trabajo, a irte a vivir a otra ciudad, es como estarla cazando. Nunca la agarras. Es hasta que te postras, te detienes y agradeces lo que tienes, que la mariposa llega y se postra en la palma de tu mano. Y eso exactamente pasa con la felicidad. No necesitamos mucho para ser felices. Es agradecer lo que tenemos aquí. Sentarnos, ver eso que está enfrente de nosotros, a lo que no le hemos dado la importancia que tiene y darle gracias a la vida por poder disfrutar de ese momento, de esa compañía, de la familia que tenemos, de la pareja que tenemos, del trabajo que tenemos. Y no es tan complicado de conseguir. Es simplemente esperar y darle oportunidad a la mariposa que se postra en tu mano. ¿Qué habilidades deben tener hoy en día los líderes de una organización? Yo creo que es muy importante que entendamos que las personas ya no quieren seguir al currículum o al puesto. Quieren seguir al ser humano. Y yo diría que hay cinco atributos que los líderes actuales tienen que desarrollar para poder conectar con sus equipos de trabajo. La confianza en ellos mismos y la confianza de su gente. Lograr crear este vínculo de confianza es fundamental. Y la confianza es una emoción. La gente confía en ti cuando siente que tú no le vas a fallar a las personas. Ese es el primero. La honestidad para decirle las cosas a las personas cuando necesitan saberlas. Desde el cariño y con ánimo de que crezcan. Ese es el segundo. Honestidad. El tercero es autenticidad. La gente quiere a un líder sin caretas. Que no juegue diferentes papeles, diferentes roles, dependiendo con quién esté. Quieren a un líder redondito que por donde lo veas luzca exactamente igual. Luego necesitamos hablar de vulnerabilidad. Líderes vulnerables. Que digan, no sé, tengo miedo. No sé cómo lo vamos a resolver, pero juntos vamos a salir adelante. Y por último, aprendizaje continuo con humildad. Gente que sepa que no tiene todas las respuestas, pero que se esmere todos los días por conseguirlas y por seguir aprendiendo. Repito, confianza, honestidad, autenticidad, vulnerabilidad y aprendizaje continuo. ¿Para ti qué es la cultura y cómo revolucionarla en una empresa, en una organización? Muchísima gente piensa que la cultura es el conjunto de los valores o la misión o la visión de la compañía. Yo creo que esto no es así. Eso puede quedar en la pared y lucir muy bonito visualmente, pero no necesariamente eso es la cultura. La cultura es lo que la gente hace cuando el jefe no está. ¿Cómo se comporta? ¿De qué manera actúa los unos con los otros? ¿Cómo se correlacionan este tipo de fuerzas internas? Eso es la cultura de una organización. Y evidentemente, para evolucionarla, quien tiene la carga más importante es el líder. El líder es el role model de la cultura. Él puede tardarse años en crear una cultura maravillosa, pero en una mala decisión que vaya en contra de la cultura que ha impugnado o que ha propagado, puede tumbar la cultura de la organización. Entonces, el líder modela, pero también destruye la cultura si toma decisiones equivocadas. Entonces, ¿cómo evolucionarla? Con el ejemplo. Así de fácil. Amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante conversación con Jorge Rosas, el hombre que se encargó de dirigir a nivel global Disney y ESPN y también el responsable de recursos humanos en Cinépolis, Latinoamérica? Gracias a Jorge por esta interesante, muy interesante conversación. Y recordarles, queridos amigos, que esta ha sido una presentación especial de Smart Speakers y RR Noticias. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com y o llámanos al teléfono 55 50 47 40 00. Smart Speakers, el buro de conferencias más grande de Latinoamérica.